Dejar a mi esposa, a mis chicos y este año pues ha sido un año donde nos hemos preparado muchísimo y ha sido el año que mejor me he preparado en mi carrera. Entonces ha sido bueno en el tema deportivo, pero he sacrificado en el tema familiar. ¿Qué sentí? Pues sentí una emoción, como que lo logré, dio fruto el esfuerzo, una emoción enorme que yo creo que no hay palabras para describirlo. Y la verdad que cuando entré a esa final, entrar a la final fue complicado porque el nivel fue alto. Creo que 3-123 o 4-123 y solo habían dos espacios para los que disparamos 122 y los que disparamos 122 éramos 6. Entonces para poder ingresar a la final tuve que hacer un desempate a muerte súbita. Gracias a Dios lo gané, pero fue un desempate largo de 14 discos. Y al ya saber que yo estaba dentro de la final, yo tenía la convicción de que podíamos subirnos al podio y hacer un buen papel para romper esos años de que no había otra medalla para Guatemala. Y entré con esa confianza, con esa fe y una anécdota personal, cuando estaba ahí dentro, fue como en el Panamericano, no sé si recuerdan de que también me llevaba tres platos el venezolano y fue fallando en los últimos discos. Faltaban cinco y era casi imposible de que fallaran cinco algunos del sueco o… Ay, no me recuerdo si era de Estados Unidos el que estaba ahí o… Y se me volvió a dar, ¿verdad? Se me volvió a dar, se me volvió a presentar la oportunidad de que el sueco falló tres seguidos y yo le arrebaté el tercer puesto, ¿verdad? Entonces fue muy emocionante y con mucha garra defendí esa medalla, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a aprovechar ahora en el ala a mi derecha para una pregunta. Por favor, adelante. Gracias, Rodrigo. Jean-Pierre, bienvenido a Guatemala. Juan Quinto, Operativo Sports. Dos preguntas. Una, ya dimensionaste esta medalla olímpica, lo que significa para la familia Brol, una dinastía de tiradores y para el pueblo de Guatemala. Y la otra es, cuando te fuiste a dormir ese día, después de ganar la medalla olímpica, marcaste en el calendario Los Ángeles 2028. Gracias. Pues ahorita estoy empezando a ver lo trascendental que es la medalla para mí, para mi familia, para el pueblo de Guatemala. Muy, muy, de verdad, muy agradecido. Creo que estoy más nervioso que cuando estaba dentro de esa final. De verdad, créanme que me emociona mucho esto. Sí, creo que marca un precedente para mis hermanos, para mis sobrinos, para mí, de ver esa meta ya más alcanzable, no está tan lejana, ¿verdad? Y esa noche, la verdad, no dormí. No dormí, dormí dos horas, tal vez, de la emoción que sentí. Y después me tocó pasar en vela por la emoción de Adriana y después me tocó pasar en vela porque me levanté temprano para otras entrevistas. Entonces, ha sido muy, experiencias nuevas, ¿verdad? Experiencias nuevas. Y Los Ángeles 2028, pues yo ya estoy pensando en ir por el oro para Los Ángeles. Ya, Pierre, buenas tardes. Juan Carlos Sandoval para Emisoras Unidas. Usted decía, luego de obtener la medalla de bronce, que era el sueño de todo atleta y usted lo estaba mostrando. Mi pregunta es, luego de obtener un logro tan grande, ¿cómo es proponerse la siguiente muerte? ¿Cuál es la siguiente meta a lograr? Bueno, pues yo creo que seguir con la estructura y el plan de trabajo que hicimos este año. Este año fue bastante cargado de competencias de primer nivel, de campamentos a lugares donde teníamos un campo de tiro en condiciones como las que íbamos a encontrar en París, ¿verdad? Entonces, trabajando como trabajamos este año, creo que podemos lograr grandes cosas. Gracias a Dios, ahorita, aparte de ser bronce en los Juegos Olímpicos, en el ranking mundial, estoy de tercero. Entonces, también me va a llegar una invitación para las copas de finales de la ISSF, que si no estoy mal es en octubre. Entonces, como les repito, si uno trabaja así, creo que es más palpable volver a llegar a otra medalla olímpica. Y qué más me gustaría de que fuéramos equipo completo, tanto en foso como en skid, ¿verdad? En las dos modalidades de tiro al plato, donde realmente siento y creo que tenemos la capacidad de llenar esos cuatro cupos en cada modalidad, ¿verdad? Héctor Morales, de Grupo Alba Visión, Jean-Pierre, si en ese momento tuvieras enfrente a tu señor padre, ¿cuáles serían las palabras con esa medalla y con tus hermanos juntos? Usted me quiere ver llorar, ¿verdad? No, la verdad que para mi papá, mi papá vivía muy emocionado cuando gané Guadalajara 2011, estaba muy orgulloso de mí. Un aplauso más fuerte para Jean-Pierre Broll y para los hermanos Broll que también ya nos acompañan, a Eber y también a Enrique, que nos acompañan en esta oportunidad. Son momentos clavados en el corazón, esos momentos que llenan el alma. Y lo más importante es saber el corazón de esta familia que hoy sigue escribiendo la historia en el deporte guatemalteco. Gracias, y pues yo le daría gracias a mi padre y le daría un abrazo como cuando me abracé con mi hermano y brotan las lágrimas, ¿verdad? Eso haría. Jean-Pierre Paulino, influencer español en Guatemala. Mi pregunta es en relación a Guatemala, es decir, ¿eras consciente de que estabas haciendo historia para el país? ¿Qué pensaste que sentiste en relación a tu logro con Guatemala? La verdad pues, le quitamos el nombre de Juegos Olímpicos a la competencia. Mi entrenador me decía, ¿cómo te sientes tú en un centroamericano? ¿Te sientes como favorito? Sí, le decía yo. ¿Cómo te sientes en el Panamericano? ¿Como favorito? Sí, bueno, aquí también eres favorito, entonces no mires a los demás como que son los grandes monstruos y que no les puedes ganar porque a ellos se les mueve el piso como también se te mueve a ti, me decía. Entonces, quítale ese nombre y estar aquí es lo más difícil. Es difícil ganarla y es muy difícil perderla. Así que tú vienes a luchar aquí y vienes a hacer lo que tú sabes hacer. Y así fue como trabajé la competencia. No pensaba en la magnitud de lo que es ganar una medalla olímpica, sino que trabajé en hacer las cosas bien, uno plato por plato, como lo mencionamos. No pensar en romper los 25 en cada ronda, sino que uno a uno, uno a uno va sumando uno a 25, ¿verdad? Entonces, así fue como enfrenté la competencia y tratarle de quitar ese peso, esa carga que lleva el nombre de Juegos Olímpicos.